En fin, Salano Aguilar, con santa los nombres, y yo no le digo a usted de qué muchacha es de la alta sociedad de México. Una muchacha que se enmascara precisamente por eso, para que no la conozcan. Ha sido reina de la belleza, es una niña que es modelo de vestido. ¡Tarán! ¡A una caída sin viste de tiempo! ¡Tarán! ¡A una caída sin viste de tiempo! En esta escena, Selene. En esta otra... En esta otra escena, Yuma. Bueno, pues aquí está. Salano Aguilar iba a decir el nombre de esa muchacha. Se arrepintió y que bueno, ya le platicaré a usted de una ocasión que Salvador Flores, se enmascaró en la vencedora, la arena, y entonces el señor dijo, en esta esquina fulano de tal, y en esta otra, el enmascarado Salvador Flores. Por poco sucede lo mismo. Doctor Morales. Gracias, campeón Yanis, nos vamos con la extraordinaria Yuma. Aquí viene para enfrentarse a Selene. Y en la forma trepidante de ir hacia adelante, nos vamos con esto que es para nuestros amigos de la Gran Red Univisión. Son 409 estaciones afiliadas en la Unión Americana que están viendo la mejor lucha libre mexicana. Selene, ella de azul, Yuma con una extraordinaria sacada de lado. Y como siempre, estas extraordinarias mujeres luchadoras, Yuma va que vuela para el campeonato. Aquí va a ser un martinete verdaderamente trepidante. Ahora la saca de lado, la lucha se invalida por el contacto con los cuerdos. ¡Hermosísimo! Jóvenes luchadoras mexicanas, damas de alcurnia luchística, que vean en la forma en cómo se está montando. Y vamos a ver esto que se llama. Un toque de espaldas olímpico, jalando. Y van a ser la huracarrana, nada más que está mucho más atrasada. Y ahora sí. Se desafó en el viaje. Perdió el trazo. Mientras tanto estamos viendo ahora una rana. Una variante de rana. Y nos vamos con el pecho. A que apunta de producirse un empate. Y el gato. El único oficial mexicano que se baña. Digo, los demás se bañan, pero este antes de subir a trabajar. Verdaderamente enérgico, estelar y extraordinario. Y Yuma está siendo castigado. El vuelo extraordinario de Selene. Y se quitó y se proyectó. Tiene que aprovechar Yuma. Yuma, que ya está exactamente dominando. Va a ser un martinete. Y pueda con ella. Fue la para hacer una plancha. Pero es que fue verdaderamente sensacional. Yuma, la gran Yuma. No confundirlo con Yuma ya en Arizona. Si no, esta es la gran Yuma. Y la gente. Yuma. Gracias. 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 Gracias.